Ahora. Llamando a Ciudad Real. Que si me veo guapa... Estás guapa. Mírate, mírate ahí. Estoy a pañeísma. ¿Eh? Estoy a pañeísma. No, no, estás guapa. A ver. Venga, que vamos a llamar a Ciudad Real a dar el jamón. O no. ¿Cómo estaba el café, Emilia? Bueno. Están reseteando la máquina del infierno. Te dan un botón y se para. Va para atrás todo, lo ponen así como los ordenadores. Ya. ¿Tú mandas whatsapp? Yo no sé, yo he de levantar y... Y poner, y colgar. A ver, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ramón, me regalas el jamón. A ver. Ciudad Real. Daríamos dos jamones en un día. No hemos dado nunca dos en un día, ¿no? Sí. Era que estaban pendientes. Una vez. Pues aquí no toca a nadie. ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? ¿Qué bonitos ojos tienes? No hay nadie. Aquí no va a haber nadie. No. Nada. A Moral de Calatrava, que hemos llamado. En Ciudad Real. ¿Y qué hacemos, director? Otra vez, qué bien. Venga, lo intentamos otra vez. No, pero hoy eres tú. Hoy tienes que hacerlo tú. Hoy manda, hoy manda. Pero otra vez a Ciudad Real. Hoy toca a Ciudad Real. Venga, ¿dónde vamos a llamar? Azur... Ahí. Ay, sí, es que no me sale. Ajurra Capote. Azurra Real. Eso. Ahí está, ahí está. ¿Ves? Venga, espera. Vamos a rebobinar, por favor, para que nos va a salir ahora. A ver. Vamos a ir para atrás. Vamos a ir para atrás. Rebobinar. ¿A dónde vamos a llamar? Azurra Real. Ramón, no me hagas esto. ¡Ay, hija mía! ¿Lo ves? Lo voy a matar. Sí, sí, sí. Para que vayamos a casa. Ahí. Pero si no es... Yo me estoy haciendo piso otra vez, cabrón. Ay, qué rica. Yo si fue ella y no he hecho la culpa. Lábanle un orinal por aquí. Véate en el canasto. ¿En el canasto? ¿Se van a creer que es un salchichón también? Bueno, ahí me he tirado un largo. Bueno, no tanto, no tanto. Uy, esto va a acabar fatal. Esto va a acabar fatal. Ay, hija mía, vaya el pueblo. Tú no estás mirando encima. Encima se pone a medir la otra. Era para ver como que nunca había visto. Que no había visto el salchichón. El mío no. Malamente. Oye, salgamos de aquí. Llamamos, llamamos. Eh, claro, eso. Llamará, llamará. Dice que estaba midiendo el de tu marido. Eso. Ha dicho ella.